El Ejército Nacional logró la captura de alias Teluco o NIC de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. También se encargaba de la planeación y ejecución de homicidios selectivos, intimidación a los trabajadores de las obras. La fuerza de Tarea Quirón, mediante operación ofensiva, propinó un nuevo golpe a la compañía Alfonso Castellano de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca, con la captura del tercer cabecilla de finanzas y el principal de la Red de Apoyo al Terrorismo del mencionado grupo. Se trata de alias Peluco o NIN, quien se encargaba de la planeación y ejecución de homicidios selectivos, intimidaciones a los trabajadores de la obra del puente en la vereda La Reserva en el municipio de Arauquita, extorsión en las vías a las empresas transportadoras y acciones terroristas contra la fuerza pública. La captura se dio por orden judicial proferida por el Juzgado Tercero con funciones de control de garantías de Arauca, en el corregimiento Caranal del municipio de Fortul, tras un arduo trabajo de investigación y un amplio despliegue de las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 29. Posteriormente, el capturado fue trasladado a la capital del departamento de Arauca para las diligencias judiciales, donde se le imputaron los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, quedando a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. De esta forma, el Ejército Nacional continúa adelantando operaciones militares contundentes contra estas organizaciones terroristas.